Se estima que cerca de un millón de especies está en riesgo de extinción. ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Para conversar sobre este tema, entrevistaremos a la doctora Bárbara Saavedra. Soy Bárbara Saavedra y soy ecóloga, especialista en conservación de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas globales más importantes que enfrenta el mundo hoy día. Tiene impacto directo en cada localidad, por lo tanto hay que trabajar tanto a un nivel global como a un nivel local. Mi motivación para hacer esto tiene que ver un poco con la trascendencia de hacer algún aporte que vaya más allá de una misma y de con eso construir una sociedad que vaya en beneficio común de mucha gente, pero también de la naturaleza. Es una visión muy, muy bonita de lo que yo pienso que debiera ser la humanidad. Me gustaría partir definiendo algunos conceptos básicos. ¿Qué es la conservación de la biodiversidad? Bueno, es quizás el mandato más urgente y a la vez más desconocido para la humanidad. Y es una disciplina científico-práctica que nace a finales de los años 70 y que responde a uno de los factores más relevantes de la crisis global, que es la pérdida de biodiversidad o de naturaleza. Y tiene como mandato específico trabajar y promover y recuperar esa naturaleza en toda su complejidad. ¿Y cuál es el rol que juega la biodiversidad en la mantención de los ecosistemas? Bueno, los ecosistemas es una manifestación de la biodiversidad. Biodiversidad es un término relativamente muy joven en realidad para los estándares de nuestro planeta. Fue acuñado a finales de los años 70 y se refiere de manera académica a la variedad y a la variabilidad de la vida. Es la forma científica de nominar la naturaleza. Y la naturaleza se manifiesta en distintas formas a nivel de ecosistemas, hay distintas especies, hay distintas poblaciones, distintos animales, cambian distintos lugares a través del tiempo. Toda esa complejidad es la biodiversidad. ¿Y esta biodiversidad impacta fundamentalmente la función que tiene un ecosistema? Bueno, la composición y la estructura de un ecosistema determina cómo este es capaz de funcionar. Y lo importante en el contexto de lo que nosotros estamos viviendo es reconocer que el bienestar de las personas depende directa e indirectamente de todo lo que proviene y ha entregado la biodiversidad en toda la historia de la Tierra. El oxígeno que hoy día nosotros respiramos es producto del accionar de seres vivos hace cientos de millones de años atrás. Los alimentos que hoy día consumimos, el agua que hoy día obtenemos al abrir un grifo en cualquier ciudad proviene de biodiversidad que está cerca o lejos de donde nosotros estamos. La salud de las personas, la producción de industrias completas depende de que exista biodiversidad en términos estructurales en su función y haciendo lo que tiene que hacer. Y eso es capturando, transformando la luz en energía, generando plantas, generando oxígeno, limpiando el aire, reciclando los nutrientes, etc. Y esto va desde lo muy macro hasta lo microscópico. Exactamente. Esto es una cosa a multiescala y dada la naturaleza, de la naturaleza es anidada. Es como estas muñecas rusas. Los genes, que son parte importante de la biodiversidad, no existen en el vacío, no nadan en el aire. Están contenidos en células. Esas células constituyen a veces organismos unitarios y otras veces constituyen organismos más complejos como los animales o las plantas superiores. Y esas tampoco están unas separadas de otras, sino que están instaladas en distintos espacios terrestres, acuáticos o marinos, constituyendo ecosistemas. Todo eso es necesario mantener para poder obtener los beneficios que derivan de tener una biodiversidad sana. Y esa es la relevancia en el contexto de lo que nosotros vemos hoy día cuando estamos como planeta experimentando la mayor degradación de biodiversidad que nunca se ha visto, digamos, en nuestra tierra. Y en ese contexto, ¿qué son los servicios ecosistémicos y cómo se relacionan con biodiversidad? Exactamente, eso es lo que nosotros como humanos, los servicios ecosistémicos, obtenemos de la naturaleza. Son bienes que nosotros tenemos del operar de la naturaleza. O sea, históricamente, los dábamos por hecho. Obteníamos alimentos, cosechábamos, sembrábamos, el agua la sacábamos de las vertientes. El oxígeno. El oxígeno, el reciclaje de los nutrientes, la capacidad de reducir el impacto de aluviones. Distintas cosas que nosotros obteníamos de la naturaleza y que las dábamos por sentada. Pero a medida que esa naturaleza ha ido degradándose y desapareciendo, en una forma paradojal, nos damos cuenta de la importancia de la biodiversidad cuando ella ya no está.